A los constantes cierres por la construcción de la doble calzada entre la pintada Antioquia y la Felisa Caldas, se suma ahora la protesta de los habitantes y comerciantes del sector La Bocana. La comunidad dice que se siente afectada por los prolongados para y siga de la obra Pacífico 3. Las familias están aguantando hambre, no soportamos más, necesitamos que nos den soluciones, ya que ellos, cada que hemos tratado de conciliar con ellos, nunca vienen. Hace cinco años está Pacífico 3 prometiendo y no cumpliendo. Necesitamos presencia de la Defensoría del Pueblo. Durante más de cuatro horas, los manifestantes taponaron esta vía que comunica Antioquia con el eje cafetero y occidente del país. En el trancón de siempre, entre la pintada y la Felisa, en la obra que constituye el Pacífico 3, no es la excepción a estas caminatas, a estos recorridos que hacemos en moto o en carro, nos toque horas de dolor para llegar a nuestro destino final en Caldas, Pereira, Manizales o Cali. Bucaramanga que incluso dicen que es la conexión también. No podemos decir como en los otros programas que podemos admirar la obra, como lo vimos en la conexión en la Túnel de Toyo, en el Pacífico 1, Pacífico 2. Y encontramos maravillosas obras. Sin embargo, aquí lo que tenemos es que decirle a la gente, nadie nos patrocina para decir lo bueno o lo malo. Aquí tienen que colocarme ustedes en los comentarios porque solo vamos a encontrar críticas, cosas malas de esta vía porque los que sufrimos somos los transeúntes, las personas que viajamos. No hay donde comer, el internet no sirve, los celulares aquí estamos sin señal. Y cuántas horas tenemos que penar para llegar al destino que tenemos. Pacífico 3, creo que nos está debiendo a todos los que por aquí transitamos. Muévanse con esta hora, muchos años son los que tenemos aquí ya sufriendo con ustedes. Seguimos en el Parísiga, Parra Trancón. Realmente ya estamos ajustando más de una hora aquí solamente en este punto. Más una hora larguita en la parte de atrás. Tres horas. Este es un recorrido que normalmente se hacía sin matarse mucho. Empiezan a pitar los conductores, la gente empieza a quedar sin paciencia y realmente hay que decir que trajeron harta paciencia. Ahí está la gente pitando. Tienen toda la razón. En verdad cuando vengan por aquí traigan paciencia, mucha. Y ya empieza como a hacer ganitas de llover. Bueno, las reflexiones de este Parísiga es que estuvimos aproximadamente dos horas detenidos. Y la intervención que vimos que estaban haciendo era aproximadamente, yo creo que no alcanzan a obtener ni el kilómetro de largo. Y están aplicando base granular, muy poquita gente y realmente no se explica a uno en qué malgastan todo el tiempo que uno invierte en esta vía. Realmente sí parece una falta de respeto absoluta monopolizar una vía tan importante de esta manera. Hombre, Pacífico 3 realmente nos está decepcionando con mayúsculas. Entonces, esto es cosa de todos los días, ¿no? Y esto, pues digamos, es cosa de todos los días. Nosotros el día de hoy tomamos un día aleatorio para venir por acá. Hoy viernes, primero de julio del año 2020, un día al azar. Pero en oportunidad anteriormente hemos venido y la cosa no ha sido más alentadora realmente, ha sido peor. Entonces, difícil, difícil esta situación por aquí. Ojalá pronto se concluya y ojalá pronto el desarrollo que prometí esta día llegue a la región. Bueno, importante, tercer Parísiga del recorrido. Bueno, esperemos que sea más cortico que el siguiente, que el anterior. No, ¿qué decir? Importante. ¿Obras se está haciendo? Sí. ¿Está quedando buena? Parece que sí. Lo que realmente no nos coincide, no nos causa, es el tiempo que se han tardado. Que nos indican que esto se está haciendo por allá desde la más buena final, desde la primera administración de un señor que se llama Juan Manuel Santos. Somos de los quinos. Que ganó un premio Nobel, de paz. Y realmente para lo que están haciendo, que nos ven obras faraónicas, insisto, no se ven puentes, túneles, no se ven cosas verdaderamente de una magnitud muy grande, no nos expliquen que se han gastado tanto tiempo. Claro. Haciéndonos perder tiempo a nosotros, los usuarios de esta vía. Entonces, definitivamente, el que esté de acuerdo con lo que estamos diciendo, por favor, pulgar arriba, caja de comentarios, coméntenos cuánto tiempo han perdido aquí, cuánto tiempo de sus vidas han perdido aquí en esta carretera. Y bueno, aquí tenemos a este niño. Este niño cuando llegó aquí, era el trancón, tenía cuatro años, ya tiene ocho. Seguimos aquí llenándonos de paciencia. No se ven, seguimos en las redes sociales. Muy bien. Cosa buena, próximos a llegar a la Feliza. Pero, parece que la vergüenza no ha pasado por aquí, ni se la espera. Y siguen cobrando el peaje. Peaje, que ya le vamos a decir cuánto cuesta en el caso de nosotros. Este vehículo, un automóvil, está a 9.200 pesos. Un peaje que nos hicieron, nos debían de reembolsar dinero a nosotros por aguantarnos estas penurias. El proyecto Pacífico 3 inicia en la pintada, va hasta la Feliza, continúa Ayrra, y termina en el sector de La Manuela, rumbo hacia la ciudad de Manizales. Y también incluye el túnel de Tesalia, y concluye en ese segmento, en el sector de La Virginia. Esos frentes parece que se encuentran bastante más adelante. También tuvimos la oportunidad de transitar por ahí, y realmente la vía se encuentra bastante bien. Pero, es muy importante hacer énfasis particular entre la pintada y la Feliza, porque es una ruta muy importante, donde no es posible tomar otras rutas alternas, que irían demasiado lejos, y ese segmento, es el segmento por donde tienen que transitar los vehículos que vienen desde ciudades como Pereira, Armenia, Manizales, Cali, e inclusive los vehículos que vienen del Puerto Ventura, rumbo a la ciudad de Medellín, tienen un paso obligado por ese segmento vial. Es el que no les explico, porque se encuentra tan dentro en el tiempo. Y hay que tener en cuenta también que el proyecto Pacífico 3 inició en el mes de noviembre del año 2014, es decir, ocho años está cumpliendo por estos días, cuando el señor Juan Manuel Santos estaba iniciando su segundo mandato, y realmente no justifica las obras que vemos con el avance que hay. Era una obra que se dio a haber concluido hace bastante tiempo, si se le hubiera puesto el empeño que realmente me decía este tamo tan importante, teniendo en cuenta y recalcando que no tenemos rutas alternas para transitar por esta zona. Muy importante, este episodio tiene como objeto enseñar a la ciudadanía los proyectos que se vienen desarrollando en la oportunidad de hoy Pacífico 3, segmento La Pintada, La Feliza. Nos tocó mostrar realmente una de las partes malas de la infraestructura de nuestro país. En el episodio anterior hemos mostrado muchos proyectos muy buenos, muy satisfactorios, pero bueno, no todo puede ser bueno. Esperamos que muy pronto este proyecto esté concluido y poder mostrar por este mismo canal la obra ya terminada, esperamos una obra muy buena y poder transitar mucho más rápido por aquí. ¡Suscríbete al canal!